Un inmenso ser de un exquisito saber Que no quiero perder y no busco entender Esta hermosa locura suele el suelo embellecer Hay gente que no sabe dónde caer Rompe y se vuelca en mi piel Loro desaparecer Solo tus ojos me ven Remesí sin sabor, respiro un solo color Ya no existe dolor, solo un poco de tensión Suenan claras censuras, suena el mismo sermón Se oye sonar un verso que nadie escribió No, nadie me rompe Y se vuelca en mi piel Loro desaparecer Solo tus ojos me ven De pronto me cayó Y vuelvo a desaparecer Rompe y se vuelca en mi piel Loro desaparecer Solo tus ojos me ven Rompe 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 Y se vuelca en mi piel Rompe Y se vuelca en mi piel Rompe Y se vuelca en mi piel ¡Rompe!